Música Invitamos a sala al magistrado Eduardo J. Sánchez Ortiz Buenas tardes magistrados. Bienvenido. Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre. Pasados los cinco minutos entramos a la tanda de preguntas. Si le hacen alguna pregunta con la que usted se sienta incómodo, tiene el derecho a no responder. Así que puede iniciar su intervención. Muchas gracias, señor presidente de la República y presidente de este Consejo Nacional de Magistratura. Asimismo a los demás miembros de este honorario Consejo. Comparé con ustedes para presentar mi candidatura para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Convencido de que después de 30 años de experiencia en la carrera judicial, reúno las condiciones y el perfil para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Quiero destacar varios aspectos de mi hoja de vida como juez que se ha dividido en dos jurisdicciones. La jurisdicción del Instituto Nacional y la jurisdicción de la Provincia Santo Domingo. En el Instituto Nacional, la Suprema Corte de Justicia en el año 1998 me designó como juez de instrucción y me tocó instruir los procesos de la desaparición del profesor Narciso González Narciso Sazo asimismo en la instrucción de los procesos de los fraudes bancarios como Baninter y el Banco Mercantil. En ocasión de una demanda también que presentaron los familiares del profesor Narciso González ante la Corte de la Americana de Derechos Humanos, fui testigo en favor del Estado Dominicano ante esa corte. En el año 2006, la Suprema Corte de Justicia me designa juez de la cuarta sala penal del juzgado de primera instancia del Instituto Nacional. En el año 2012, la Suprema Corte de Justicia ha propuesto del Consejo del Projudicial me designa juez de la primera sala penal de la Corte de Apelación y al año siguiente me designa y me promueve como tercer sustituto del presidente y presidente de la primera sala de la Corte de Apelación. Esa es la parte del Instituto Nacional. En el año 2017, asumí la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Al llegar allí, me encontré que había los procesos, tenía los plazos violados, los plazos razonables que determinan el Código Procesal Penal y me involucré en determinar el punto del problema en el sentido de que la medida de coerción en la Corte de Apelación se conocía en los cuatro meses y los juicios de fondo se conocían al año. Hoy en día, en la Corte de Apelación, la medida de coerción se conocía en las 48 horas y si el diputado no está trasladado, a la semana. Los juicios de fondo, los procesos de fondo, se conocen a las tres semanas. O sea que, de cuatro meses a 48 horas, una semana. Y de un año a tres semanas. Esto fue posible también con el apoyo del Consejo del Perú Judicial que atacamos la mora de los procesos de instrucción. Y le puedo asegurar que hoy en día, en la Provincia de Santo Domingo, en la Corte de Apelación Penal, no hay mora en instrucción, que es la parte medular de los procesos. Se implementó en la Corte de Apelación y en la Jurisdicción dos tribunales móviles en la cárcel pública de La Victoria y se implementó un centro de notificaciones, de las decisiones y de las notificaciones para evitar los traslados de los presos al Palacio de Justicia de la Chal de Gol. De manera que solamente se trasladaban los presos que eran, o los internos que eran para juicios. Era tal que en el año 2018, producto del trabajo, se recibieron solicitudes y procesos en la Provincia de Santo Domingo de 66.814 procesos. Y se decidieron el 98.3% de todos esos procesos. Del empeño que nosotros pusimos en la jurisdicción de La Provincia de Santo Domingo. Esto que empezamos en agosto de 2017, y al año y medio, un año y siete meses, hemos acabado con la Mora, hemos fallado todos esos procesos. Pero eso no llega ahí, solamente ahí. También ahora mismo va a llegar a Boca Chica, que el Consejo de Projudicial, la iniciativa nuestra, está construyendo actualmente una mejora, una justificación para alojar allá un tribunal, la oficina de atención permanente, los juzgados de instrucción, los colegiados, el unipersonal, de modo que los habitantes de Boca Chica no tengan que trasladarse al Palacio de Justicia de la Chale Gol, sino que todo se quede allá mismo. Magistrado, el tiempo concluyó, pero puede utilizar dos minutos adicionales para cualquier asunto de su interés. Fui en mi Ministerio Público durante 10 años, cerca de 10 años, de primera instancia y en segundo grado. Con respecto a los estudios, soy profesional de dos áreas, tanto doctor en Derecho como licenciado en Ciencias Políticas. He tenido varias maestrías, Derecho Administrativo, de Gestión Municipal, Sociedad Democrática y Estado de Derecho de la Universidad Española y actualmente es curso de una de Derecho Constitucional. Hace mismo tengo 30 años, 32 años, dando clases a la Universidad de Tomás Santo Domingo. Mi principal función siempre ha sido la de juez. Mi prioridad siempre ha sido de ser juez. Si tengo que irme a las 8 de la noche, me voy a las 8 de la noche. Esa es mi función y así los números y las estadísticas de la provincia lo manifiestan. Quiero ser juez porque quiero dar al país mi experiencia, quiero tener un compromiso con la patria, un compromiso social y aportar el aspecto académico al país. Gracias, magistrado. Magistrado Mariano Germán, tiene la palabra. Proporcionalidad entre número de casos, si por supuesto si lo tiene, entre el número de casos que en el área penal accesan a los tribunales en el Distrito Nacional y el número de casos que accesan a la provincia de Santo Domingo por el tamaño y soluciones, proporcionalidad en solución aquí y allá. Si es posible. Bueno, la provincia de Santo Domingo recibe actualmente, el año pasado recibió 66.812 procesos. El distrito recibió apenas 12.000, 15.000 procesos. La provincia de Santo Domingo tiene menos de 200 empleados. El distrito tiene cerca de 300 y pico de empleados. Nosotros hemos, la estadística uniforme que nosotros hemos acabado con los procesos, terminado con más del 95%, porque hoy en día no hay mora en la provincia de Santo Domingo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, magistrado. Buenos días. Un tema que ha sido muy debatido a nivel técnico por distintos abogados, en ocasiones jueces, a nivel doctrinal, es el tema de la reserva de la investigación que lleva o que debe llevar el Ministerio Público conforme lo establece el artículo 291 y otros del Código Procesal Penal, así como la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Pudría darnos su parecer desde la óptica de un juez, su interpretación sobre el mismo, siempre y cuando no comprometa ningún caso en curso que usted esté llevando? Bueno, eso que usted dice, se me parece como en Estados Unidos, que allá los fiscales van investigando, van investigando, van investigando, y hasta no reúnen todas las pruebas, reúnen todo, tienen la reserva de la investigación. Ese artículo del 291 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público, siempre y cuando, siempre y cuando, no haya solicitado una medida de coerción, entiéndase, personal o real, medida de coerción personal que prive la libertad, y real que afecte el patrimonio. Y siempre que no haya solicitado un anticipo de prueba, puede perfectamente, por un auto, hacer la reserva de toda la investigación, que está realizando para el acto que entiende, o para toda la investigación. Eso significa que el Ministerio Público solamente está obligado a notificarle las pruebas, la calificación jurídica a los que está investigando, luego de que pida medida de coerción, o que solicite un anticipo de prueba. Suficiente. Muchísimas gracias. Magistrado Soto. Gracias, Presidenta. Magistrado Eduardo Sánchez, quisiera que me explique si un tribunal puede dictar sentencia penal y dejar pendiente lo civil. Que me explique cómo se llama ese procedimiento y cómo, si usted conoce algunos detalles. Bueno, el artículo 345 del Código Procesal Penal indica, eso es lo que se llama, la coordena civil, la coordena civil, en abstracto. En abstracto es que cuando el juez comprueba el daño y la responsabilidad civil, y hay elementos probatorios que no, que la parte no la han demostrado, puede perfectamente dejar pendiente el aspecto civil, hasta tanto la parte interesada deposite las pruebas del daño o de la afectación. Por ejemplo, si una persona en un inmueble se produce un incendio y el incendio se traspasa a otras propiedades de al lado, dirá que fue de manera que no tuvo la intención, pero le ha ocasionado el daño a los inmuebles de al lado, a las fincas de al lado, pero está sometido por incendio. Entonces, no hay los documentos ni la prueba de cuánto fue el daño, por ejemplo, si hay una cosecha, de cuánto fue la cosecha, de cuánto fue el daño en el inmueble en sí, también las reparaciones que tiene que hacer al inmueble. Entonces, el juez lo que hace en ese caso es que deja pendiente la condenación civil hasta tanto, hasta tanto la parte interesada demuestre con los documentos y el juez entonces, una vez con las pruebas, condena civilmente. Pero puede hacerlo sí, eso se llama condena civil en abstracto. Eduardo, la gente no se imagina que en las Cortes de Apelación y en los tribunales del país hay mucha diferencia y muchos conflictos en ocasiones con los mismos jueces, a veces ni se habla. Me han informado que la Corte de Usted ha logrado una gran armonía. ¿Cómo Usted ha conseguido eso? Yo creo que el que preside tiene que ser gerente, el que preside tiene que ser líder, el que preside tiene que supervisar y demostrarle a los demás jueces que se entrega con el corazón y que ama su función. Si así lo hace, entonces se logra esa armonía que Usted habla. Senador Paliza. Gracias. Magistrado, y siguiendo la parte última de su intervención, porque hemos tenido ya la oportunidad de entrevistarlo en otras oportunidades y lo hemos contratado sobre algunos aspectos que usted ha tenido bien a conocer en su dilatada labor como juez, desde el proceso disciplinario que vivió en algún momento, hasta sí algunos fallos en casos muy emblemáticos en República Dominicana. Sin embargo, en tiempos recentes, sobre todo a raíz del caso que se lleva contra el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses de la ONSA, salió una nota de prensa en donde uno de los abogados, claro, contrarios al director de la ONSA, expresaba, y cito, el juez Eduardo Sánchez Ortiz vive cambiando a los jueces para favorecer al exdirector de la ONSA, intentando expresar que usted goza de una influencia importante sobre los demás jueces que conforman su sala. En esto, unido a su última intervención, quisiera que si tuviera la oportunidad de responder o quisiera responder, con mucho gusto le hiciera. Yo me imagino que la consejería de esto debe ser, por lo tanto, que esta libertad, si es como usted refiere. Si una persona, si el juez vive cambiando a los jueces por algo, y no, nunca he cambiado a juez por una parcialidad, ni designo jueces por beneficiar a nadie. Ni me involucro con jueces, porque suerte soy el presidente, y cada sala maneja sus expedientes, cada sala tiene su presidente, y maneja sus procesos y sus jueces. De modo que esa parte, no sé si es malsana, pero no creo que esa sea la conducta mía. Bueno, me apagó. Diputada. Buenas tardes. Magistrado, juez presidente de la Corte Penal de Santo Domingo, Eduardo Sánchez Ortiz. Primero, saludar la iniciativa de facilitar, perdón, espacios a los jurídicos, vamos a decir así, al municipio de Boca Chica, para que tenga facilidad en el acceso a la justicia, no solamente a los abogados, sino también a los municipios que van en demanda de lo mismo. Nosotros, en términos de lo que es la evaluación, quisiéramos preguntarle sobre cuáles cambios introdujo la ley 10.15, en su artículo 4.26, al Código Procesal Penal. El 4.26 establece sobre las causas de recursos casaciones y dice que el recurso de casación es posible cuando la condena es mayor de 20 años, de 10 años, perdón, cuando se va a encontrar un criterio de la Suprema Corte de Justicia o de un criterio jurisprudencial de la misma Corte de Apelación, o cuando la decisión es infundada. Ahora bien, ¿qué resultaba muchas veces? Que los jueces de primer grado condenaban, descargaban a un imputado. A nivel de corte, los jueces, ¿qué hacían? Condenaban a esa persona, a ese imputado. Iba a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia le decía, cazaba la sentencia porque la había violado todos los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad. Y ese elegidor fue muy sabio cuando le dijo, no, además de tú chequear los recursos casaciones, tú tienes que saber si la Corte de Apelación celebró un juicio llevando a cabo esos principios de la oralidad, eso que acabo de decir. si hubo el error en la detención de la pena o en la evaluación de la prueba. Entonces, si eso es así, entonces la Suprema Corte de Justicia tiene primero que conocer el recurso de casación con respecto y guiándose de recursos de apelación para no violarle los derechos fundamentales y el debido proceso a ese imputado. Gracias. Ese fue el cambio fundamental que hizo ese artículo. Maestrado, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias.